5,2 Pruébenlo y díganme que les parece, son riquísimas Base facilísima, base de galletitas 300 gramos de galletitas en este caso Las Abram de vainilla Puede ser de chocolate si te gusta el chocolate también 300 gramos que las vamos a procesar directamente Vamos a hacer la masa que es súper fácil Procesamos los 300 gramos de galletitas Y le vamos a poner 100 gramos de manteca derretida ¡Abrirlo! 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 ¡Está tan rápido! ¡Tanquil! ¡Qué lindo, eh! ¡Cuidá! ¡Hola, mi amor! Lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a la licuadora, no a la procesadora ¡Madre de Cristo! 100 gramos de manteca derretida Y directamente procesamos con los 300 gramos de galletitas En este caso de vainilla, pero también puede ser de chocolate ¿Por qué no? De chocolate Mezclamos ahí todo Venga, por acá se me queda un poquito de tiempo para esta hora, eh Bueno, mezclamos ahí, sacamos esto ¡Oh, con la cuchilla no te cortes! Porque si te cortas te lastimas todo ¡Claro! ¡Cuidadito! El pan siempre bajo la mesa es muy importante Bajo el brazo Bajo el brazo Y lo que hacemos es sacar esto por acá Ponla con los pitutinos Y ahora volcamos en un molde que está puesto con papel aluminio en la base Porque la quiere hacer cuadrada La como que quiera La que hace con molde de torta la hace con molde de... Quizás la masa Exactamente En una asadera convencional, ¿no? En una tortera, puede ser... En una tortera En una tortera No, ya va Es en la hora 17 A la playa de estacionamiento A la playa de estacionamiento A la playa de estacionamiento En una torta En primera instancia a la heladera En primera instancia a la heladera En primera instancia a la heladera 300 gramos de galletitas 100 gramos de manteca derretida Para el relleno, facilísimo 600 gramos de ricota Que le voy a poner un poquitito de ralladura de limón Ya me gusta Me encanta Me encanta Extraordinaria, abuela Ralladura de un limón Ahí directamente Te va muy bien con la ricota Le vamos a poner 200 gramos de azúcar 2 huevos Ahí, venga por acá 2 huevos Y le vamos a poner 2 cucharadas de almidón de maíz Cala, bien Ahí al ras de almidón de maíz Sencillito Recontra sencillo Y ahora lo que te queda es mezclar todo Venga por acá 2 huevos, facilísimo 600 gramos de ricota Ralladura de un limón 2 cucharadas al ras de almidón de maíz Me la voy a pedir prestada Y 200 gramos de azúcar Va a tener una cocción aproximadamente de 40 minutitos de horno ¡Bárbaro! Venga por acá Mezclamos bien acá Hasta que se pone firme Hasta que se cocina Claro, claro ¿Le llevó la torta a su mamá? No, no se la llevé No, pero... Me voy a llevar la torta ¿Me estás cargando? ¿Qué? ¿Te la llevaste? ¿Dónde la llevaste? ¿Dónde está la torta? No me la llevé No me la llevé porque la veo recién el sábado mi mamá Entonces lo hubiese dejado acá Que había mucha gente No, si a los chicos se la llevaron Algunos chicos se la llevaron No contemos entre telones del programa, chicos No Pero me la puedo llevar la marquilla de chocolate de hoy Claro, porque el cumpleaños de su mamá para el sábado Exactamente ¿Qué? Che, le pongo unos... Chipitas Chipitas de chocolate No, chipitas de chocolate ahí O trocito de chocolate Mezclamos ahí Me está esperando la base También le puedes poner nueces, frutas Obviamente, esas nueces que te quedaron de navidad Abuela, se las pueden poner directamente Sí, no, las de navidad ya las comimos Ya se las comieron, abuela Sí, no ¿Qué está en ese pechito? ¿Estuvo rico, abuela? Sí, todo bueno ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La salsita! ¡Estaba hecha! ¡Estaba hecha la salsita! Che, ahí, recién salidito de la heladera Y lo que hacemos es volcar todo esto, ¿eh? Todo este relleno de ricota que es espectacular 600 gramos de ricota con los chips de chocolate Horno moderado, ¿no? Horno, sí, horno moderado Venga por acá Horno como vos, ¿no? 40 minutitos y lo tenés listo, listo, listo Venga por acá Y ahí le hacemos el alisado Le hacemos el alisado por acá Qué lindo con las gotitas de chocolate Exacto Con ese chip de chocolate quedan riquísimas Pero como dijo la abuela Le podés poner un poquito de almendras Pasas de Buda Pasas de Buda ¿Una patavillotada, Juan? No, esa te la debo, che Unas almendras también Algunas nueces Esto va al horno, ¿cuánto? Unos 40 minutos Horno medio, ¿sí? Y lo tenés listo A ver por acá Y acá viene Obviamente Tiene la facilidad Si viene tomate de la tarde Che, esto es ideal para el mate, viejo Con un postrecito Con un postrecito también La verdad que... O sea, y ahí corta o cuadrado La forma que quieras La forma Es lo menos importante, cara Cortás ahí Unos trocitos de este... Cuadraditos Rectángulos de ricota Espectacular Está buenísimo y fácil Muy fácil, ¿no? Eso es una... Delicia total ¿En cuánto lo metí, chicos? El 5 minutos ¡Juanito cumple! ¡Juanito cumple! ¡Juanito cumple, señores! ¡Juanito cumple, señores! ¡Mandale un saludo a Zeperi! ¡Chau! ¡Chau! Un saludo a Zeperi! ¡Juanito cumple! ¡Juanito cumple! ¡Juanito cumple! ¿Qué pasa? ¿Por qué no convida, eh? ¿Le gusta, chicos? Sí, sí. ¿Le convidamos a Julián y a Gastón? Seguramente que sí porque nos estamos despidiendo hasta mañana, señora, señor. Pero le damos la bienvenida a Tomate la Tarde.